¡Glotoneros! Estamos en un lugar con más de medio siglo ya atendiendo a sus comensales con estos maravillosos tacos, amigos. De verdad, acompáñenme que nos vamos a llevar todos un buen sabor de boca. ¡Glotoneros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gabo y este es su canal favorito, Inflando la Llanta, amigos. Amigos, estoy bien contento porque estamos estrenando Outfit, amigos. Así es. Ya están las nuevas playeras glotoneras. Ya pueden mandarme mensaje a cualquiera de mis redes sociales que van a aparecer aquí abajito. Así es que, ¿quieren verlas? Amigos, ¿qué tal? Miren nada más. La nueva merch que llegó del canal. Miren nada más. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, amigos! Amigos, vean qué bonita frase. Ok, la que sigue, amigos. Vean nada más. Cinco con todo, por favor, amigos. Vean nada más qué chulada de Outfit. Así es que ya pueden pedir los amigos que esperan. Vean nada más. Chulada, chulada, amigos. Qué chulada de Mertz nos llegó. Así es que pueden pedir la que ustedes quieran, amigos. Mándenme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales. Mándenme un mensajito y con gusto les digo el precio y las tallas, amigos. Así es que, pidan la suya, amigos. Vámonos. Bueno, este negocio lo iniciamos desde que mi papá lo inició en el 68. Entonces, entonces, pues ya hemos sido comerciantes aquí en el negocio de los taquitos. Y aquí su servidor yo tengo 46 años trabajando en esto. A veces aquí todavía seguimos. Ahora siguen mis hijos. Y pues a ver quién más les sigue aquí, hermano. Con este presumible oficio, ¿no? Que por diores a Dios nos ha dejado para subsistir. Y aquí estamos dándole un servicio a la gente. Que la realidad es que tratamos de darles un servicio para bien. Porque es la forma en que nos mantenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, tratamos de tener este producto de primera calidad. Entonces, pues aquí estamos trabajando. Y estamos a las órdenes de todos ustedes. Cuando gusten visitarnos, aquí estamos para servirles. No dejan de venir a Tacos Pepe. Yo se los recomiendo. Tengo 25 años viniendo a comer tacos aquí. Son una delicia. Y bueno, todo cuenta la atención. La lengüita, la tripa, las tostadas. ¿Qué es lo que más le gusta a usted comer? A mí todo. ¿Todo? A mí todo. Pero algo que usted diga, yo vengo por esto. Yo vengo por la orden. Y por los de... Bueno, es que me gustan todo. Trita, todo. Pero a quien lo que a usted le gusta, entonces. Todo me gusta, todo. Y la salsa, ¿qué tal está? Uy, deliciosa. No se los pueden perder. No pueden dejar de venir a comer a Tacos Pepe. Amigos, ¿de qué creen que vamos a pedir nuestros Tacuches? Pues miren nada más. Por algo traigo esta playerita. Me voy a pedir unos de lengua, amigos. Miren nada más, amigos. Vean nada más esta joyita de Tacos. Y vean nada más la salsita, que es lo que les comentaba. Que es la especialidad de aquí de la casa. No, no, no. Me voy a quitar esto, amigos. Me voy a saborear estos ricos y deliciosos Tacuches. Pero no, sin antes echarles unas gotitas de limón. Ya se me iba a volar. Porque no conocen nada bien. Ok. Vamos a darle. Aprovechito, plataneras. Créanme que esta salsa pica bien sabroso, amigos. Es algo que aunque tú lo veas así, batido de salsa, la disfrutas bastante porque pica bien sabroso, amigos. Créanme que no se van a arrepentir. Pidan sus tajitos así, así como me los están dando. Y, pues así es que, con su permiso. Amigo, ¿cuánto tiempo llevas visitando aquí a nuestros amigos de Tacos Pepe? Diez años. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más te gusta de estos Tacos? Tacos de tripa. Cuadero y tripa. La salsa. La salsa. Les recomiendo las dulceas. Eso sí. De trompita. Amigos, esto aún no acaba. Ya me comí los tres de lengüita. Y ahora pedimos unos de ricos sesos. Vean nada más. Los sesitos. Estos los pedimos con un poquito menos de salsa. Obviamente, para disfrutar un poquito del seso. Pero vean nada más. Chulada de Tacos de sesos, amigos. Con permiso. Buenísimos tacos, amigos. ¿Qué esperan para venir a Tacos Pepe? Disfrutar estas delicias, estas joyitas. Vean nada más. Miren, amigos, lo que nos acaban de dar. La botana para acompañar los Tacos. Unas buenas rajitas ya toreadas. Obviamente. Y unos nopales. Veanlos. Qué, qué delicia para acompañar estos sabrosos tacos, amigos. No se les olvide pedirlos. Aquí la receta de la salsa es la receta de mi mamá. Es la salsa que en un inicio comenzó mi papá, lo de los taquitos. Es la salsa tradicional que hemos vendido por tradición aquí en el puesto. Y regularmente, pues no queremos hacer competencia con otras salsas. Pues es una salsa sabrosa que combina con todos los sabores de aquí de la carne. Entonces, en este aspecto, pues es la salsa que hemos venido haciendo durante muchos años. Y creo que perdurará por siempre. Y créanme que está deliciosa. Vean nada más, amigos, otra especialidad de aquí de Tacos Pepe. Son las chuladas tostadas. Vean nada más, amigos, vean nada más. Su verdurita. Su verdurita. Y lo más importante de todo. Miren, mi amigo, se va a chutar una tostadita. ¿De qué es la tostada, amigo? Es campechona, amigo. A ver. Órale, mira nada más, amigos. A ver, entrale. ¿Qué tal es, amigo? La verdad es que está muy buena, amigo. Como no olvide lo que he dicho, porque ya la he probado. Está muy, muy rica. Y pues, sin palabras, la verdad. Está de muy buena, te la recomiendo. A ver, explícame, ¿qué es esto, amigo? Es una rosquita. Una rosquita de esta. ¿Cuántos tacos más o menos le entran? Aquí le van a caber 36 taquitos. ¿36 tacos a ese molde? Sí. Órale. Pero este recipiente es como un recipiente así como del pavo, ¿no? Exacto, así es. Pero se los cambiamos el pavo por tacos. Exactamente. A eso le vamos a poner muñequitos. Vean nada más, 36 tacos. Escuches, obviamente lleva su guarnición. Su guarnición de nopales. Con chilitos. Órale, se ve pero impresionante eso, amigo, ¿eh? Y así te los piden. Y así te los piden. Sí, así los piden. Órale. Últimamente nos piden mucho las rosas. El día de reyes. Así es. Ya saben, amigos, otra opción más de aquí de tacos, Pepe, amigos. Pídanos así, miren. Qué chulada para compartirlo con la familia, amigos. David, ¿cuántos taquitos te comes aquí en Taquerías, Pepe? Uno, seis. ¿Seis taquitos? Más o menos, sí. A ver. A la línea. ¿Y cuál es tu preferido? Pues, de todo, todo está bueno aquí. Tripa, molleja, lenguas, sesos, ladero, campechanos, tostaditas, de todo el hecho. La salsa es el ingrediente secreto. Secreto de aquí del negocio. No falla. Pero entre la salsa y la atención, ahí se dan un sal. La taquería Tacos, Pepe, son los mejores en esa y en toda la Ciudad de México están allí. Amigos, se acabó el lado de estar aquí en Taquería Tacos, Pepe, amigos. Así es que no dejen de visitarlos. Créanme que se van a llevar un buen sabor de boca, amigos. Y no se les olvide pedir la nueva mercancía del canal, amigos. Con gusto les podré responder en cualquiera de las redes sociales que les dejé al inicio del video, amigos. Y no se les olvide sonreír, amigos. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete al canal!